A pesar de que con el paso del tiempo las compras en internet son cada vez más frecuentes, el miedo y la preocupación por caer en las estafas no ha disminuido ni un poco. Es por eso que te traigo esta reseña de algunos de los lugares donde puedes conseguir Beyblade en internet. Episodio 1. Amazon. Esta es mi plataforma favorita para comprar cosas en general. Y, hablando de Beyblade, es donde más cosas puedes encontrar. Puntos buenos. Gran disponibilidad. Amazon se encuentra en una gran cantidad de países, por lo que puedes pedir cosas de Amazon México, Estados Unidos, Japón, España, etc. Y si no encuentras un Beyblade en específico en alguno, puedes buscarlo en el otro. Precio. Normalmente el precio de los Beyblades en esta plataforma es menor que en tiendas departamentales, de autoservicio, jugueterías, etc. Sobre todo si puedes conseguir los Beyblade desde la preventa, ya que desde que reservas tu producto hasta que te lo envían, el precio suele bajar un poquito. Velocidad del envío. Al ser una empresa multimillonaria, tiene tratos con diversas empresas de paquetería, entre ellas DHL y FedEx, que hacen un trabajo monumental. Tanto así que muchas veces me ha llegado primero un paquete que viene de Japón por DHL, que uno nacional con una paquetería local. Seguridad. Como muchos de los productos que se venden en la plataforma son vendidos y enviados directamente por Amazon, tienes la garantía de que tu paquete llegará bien hasta tu domicilio. En caso de que exista algún problema, tienen un excelente servicio al cliente que resuelve todo de manera oportuna. Amazon Prime. Creo que este es un servicio que deja por los suelos a una gran cantidad de plataformas que compiten con Amazon. Prime es un servicio que te otorga envíos gratis, además te da acceso a Prime Video, que es como un Netflix, digamos. Amazon Music, que es su propia versión de Spotify. Y Prime Gaming, que en lo personal es lo que más me gusta. Ya que te da una suscripción mensual gratuita para uno de los canales de Twitch, juegos gratis, así como darte skins y otros cosméticos de League of Legends, Valorant, Apex Legends, Fall Guys, dinero en GTA V, etc. Pero lo más importante es que si usas esta suscripción gratuita en el canal de LBL, puedes unirte al Discord privado, ver los episodios de Beyblade en su estreno, ver los subtitulados y participar una vez cada mes para un sorteo de un Beyblade. Yo ahí lo dejo. Puntos malos. Curiosamente varios de los puntos fuertes también traen cosas negativas. El precio de los Beyblade se eleva muchísimo cuando agregas el envío si pides desde un Amazon distinto al de tu país, ya que el Prime solo sirve para envíos nacionales en su mayoría. Los precios cambian mucho dependiendo de cuánto suben o bajen las monedas en el mundo, así que si no conseguiste un Bey en su preventa, es probable que después lo encuentres más caro. Amazon no es el único que vende en la plataforma, por lo que muchos usuarios tratan de sacar ventaja de esto y aprovecharse de la gente usando publicaciones engañosas, prometiendo cosas que al final no te llegan. O a veces estos usuarios ponen errónea la documentación en el envío y al llegar a aduanas el paquete es retenido y en algunos casos destruido, porque no tiene la información reglamentaria. Pero como les digo, esto último puede arreglarse contactando al servicio al cliente. Conclusión. Amazon es una gran opción para conseguir base. Siempre que tengas cuidado de revisar algunos puntos antes de comprar. Lo de Prime es algo que vale muchísimo la pena. Las cosas negativas realmente no opacan las ventajas que tiene esta plataforma. Si tuviera que ponerle una calificación, sería 4.5 tacos de 5 posibles. Espero que esta información te sirva para tus siguientes compras. Yo soy Alex Castillo y te recuerdo que siempre, siempre, siempre seas luz, sea muy feliz, come frutas y verduras y nos vemos hasta el siguiente video directo a lo que sea que nos traiga el destino. Y Leritrip con LBL. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!